Por su parte el técnico del Corteuró Álvaro Hernández entregó su opinión sobre el compromiso. Partido lastimoso, creo que no fuimos lo suficientemente fuertes para un compromiso como el de hoy. El equipo no lo vimos como lo queríamos, como lo practicamos en la semana. Y bueno, creo que Quindío fue un justo ganador porque vino con una disposición mejor que la nuestra. Tuvo solución cuando tuvieron problemas, cuando de pronto pudimos marcar el gol y estuvieron más sólidos que nosotros. Hay que ser también conscientes de eso. ¿Y su equipo, profe, en varias posiciones también? ¿Los primeros 45 minutos y ya en la etapa final también? Sí, hubo posiciones que de pronto no nos encontramos, los laterales no tuvimos la salida que hemos tenido en partidos anteriores. Los extremos tampoco estuvieron a la altura del partido. Creo que jugaron cuatro porque hicimos dos variantes por ellos y tampoco fue la solución. Levantamos el balón a un equipo que no se le puede levantar el balón cuando habíamos trabajado más el trabajo de posesión en el piso y hacer paredes y hacer centros rastreros en vez de devolverlos figuras como los convertimos a ellos figuras. Esto es creo que un torneo muy duro donde no podemos dar ventaja y bueno, hoy fue uno de esos partidos. Ahora levantar cabeza que es una semana corta y tenemos que sumar los dos partidos que siguen.